Sabemos que hemos tenido muchas bajas por lesión, otras lesiones inesperadas, pero bueno, tenemos un plantel bastante completo en todos los puestos, una competencia. Hay jugadores que están en diferentes formas físicas que otros, pero llegamos muy bien para mañana, con mucha ilusión, muy bien preparados y seguros de lo que tenemos que hacer. Así que, estamos bien. ¿Hay algún puesto en el que Gustavo va a dar un salto de calidad, por ejemplo en una portería del equipo? ¿O es el preferido otro portero a usted actualmente en la plantilla? Es un tema que hablamos con la directiva cuando se armó el plantel. Después es una decisión de ellos si podemos mejorar en algún puesto o no. También es una parte económica y una parte de decisiones. Nosotros en la intimidad hicimos el pedido que queríamos hacer, y ellos son después los que deciden en el armado. Yo estoy conforme con el armado. Sí me hubiese gustado en algún puesto tener algún jugador más, pero con lo que tengo estoy contento. ¿En la plantilla cuánto alta se está cerrado? ¿No habrá más fichas que se habrá más altas? No te lo puedo asegurar, porque siempre aparecen jugadores que se pueden ir, jugadores que pueden llegar. Yo, si no se va nadie de los que tengo contemplado, estoy bien así. Ahora después puede haber algún jugador que puede llegar y yo puedo decir que sí. Entonces no te puede dar ni un sí ni un no definitivo, pero más o menos estamos encaminados a que se quede de esta manera. ¿Y desde el cuerpo técnico más o menos cuántas bajas esperan que se puedan dar de aquí al 31 agosto? Y de nuestras dos o tres, dos o tres, las tenemos contempladas que puedan salir. Seguramente. Yo todavía estaba hablando de cómo el sistema tiene extinción con respecto a México. Me y nos vemos! Vamos! Pues vamos. 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 Gracias.